Cada 26 de julio, Guatemala celebra y honra a los abuelitos por ser este su día. Le comento que para poder rendir homenaje a todas aquellas personas que brindan la sabiduría, la experiencia y sobre todo el amor a los nietos y que conforman también una parte muy importante en la familia, hay diferentes actividades. David López nos acompaña y nos amplía este tema. Adelante, David. Y en efecto, cada 26 de julio se celebra el Día de los Abuelos. La Iglesia Católica este día celebra la memoria de San Joaquín y de Santa Ana, los papás de la Virgen María. Por ende, los abuelos de Jesús. En ese marco, este día sirve para poder celebrar y también remarcar la importancia de los abuelos dentro de la familia. Una etapa que según ellos se disfruta más que la paternidad. El tercer abuelo es volver a vivir una nueva etapa en la vida y pasarla más relajada porque ya no hay un compromiso, una responsabilidad de la crianza de los niños. Es simplemente disfrutar como se disfruta un mango, un dulce, pasarla ya más relajado. Disfrutar a los niños que nos dan la vida cuando son bebés porque no están ellos con ningún interés por estar con uno, sino más bien ellos disfrutan esa identidad de abuelo-nieto. Es una maravillosa experiencia que espero que todos la tengamos y porque es una maravillosa, maravillosa etapa de la vida. ¿Cuántos nietos tiene usted? Tengo aproximadamente como 11. ¿Cuál ha sido esta experiencia en esta etapa de la vida en donde puede disfrutar de sus nietos? Ah, claro que sí. Yo los disfruto porque incluso está por nacer un bisnieto, ¿verdad? Y estamos esperándolo con cariño porque ya salí de lo que son mis hijos. Bendito sea Dios, no sé si todos los hombres lo hacen con esa responsabilidad de sacar a sus hijos hasta lo que son los 18 años. Yo tengo esa dicha, ¿verdad? De haberlos sacado hasta que tuvieron sus 18 años cada uno. Ahí tengo mis nietos, que esos nietos ya tienen hijos, tengo mis nietos y es muy bonito compartir tanto con los nietos como con los bisnietos, ¿verdad? Porque sigue uno siendo padre, ¿verdad? Uno pierde ese cariño. Desde su experiencia, ¿cuál cree usted que es la parte más bonita de ser abuelo? Eh, demostrarles el cariño, demostrarles el cariño legalmente a los nietos, ¿verdad? Me encanta bastante. Siento que se va a querer más a los nietos que a los hijos. ¿Cuántos nietos tiene? Cinco. Cinco. ¿Desde hace cuántos, abuela? Ah, 22 años. ¿Y qué es lo que más le ha gustado de esta etapa o de lo que más ha podido darle a sus nietos? Ver que mis nietas me quieren un montón, ¿verdad? Sí, son bien especiales conmigo, ya tengo una bisnieta, dos bisnietos. ¿La acompaña hoy su esposo? Así es. ¿Para usted cuál ha sido lo más importante o la etapa más bonita dentro de esta experiencia de ser abuelo? Bueno, la etapa más importante de mi vida es llegar a realizar todo lo que quise. Que ya lo hicimos y ahorita es disfrutar y ver. ¿Cuáles serían las recomendaciones que a ustedes le dan hoy a aquellos que están iniciando con esta etapa de ser abuelos? Que sean buenos abuelos. ¿Verdad? Lo único. Oh, es lo mejor, el mejor regalo que Dios me pudo haber dado. Tengo seis nietos y un bisnieto. Y podemos compartir mucho, he compartido mucho con mis nietos, ahora ya son grandes, pero tuve la bendición de poder salir, viajar con ellos, disfrutar mucho. ¿Cómo es ese momento de disfrutar a los nietos sabiendo que no toda la responsabilidad recae sobre los abuelos, sino también está la parte paterna? Sí, eso es lo mejor, porque a las seis de la tarde los entrega uno y ya no son de uno, ¿verdad? Yo sé, siempre he entendido eso, que los nietos no son nuestros, ¿verdad? Son para que los disfrutemos, para que gocemos con ellos, pero no son de nosotros. La verdad, yo pienso que, ¿cómo le digo? El reto más grande es aprender a entender que no son de nosotros, porque los amamos demasiado. Sí, yo tengo una nieta de cuatro años y medio y sí, yo siento que es un poco, es un poco, es hermoso, pero a la vez es como, ¿cómo te digo? No quieres ver los que lloren, que sufran por nada, y tenemos que entender que son los padres los que tienen que tomar decisiones. Y uno solamente tiene que ver, quedarse callado, porque no puede tampoco opinar, porque a veces puede decir algo que no le va a gustar.